señoras señores bienvenidos de nuevo al canal este vídeo va a ser un vídeo breve un vídeo vosotros sabéis que soy el tonto de los periféricos y un vídeo pues sobre un soporte un soporte para mandos de Xbox One que quería comprarme que en España no lo hay en Europa no lo hay tampoco de controller gear y como no lo hay de controller gear pues pensé bueno pues vamos a ver si el soporte para mandos de Xbox One lo tienen en China y efectivamente lo tienen este sería pues la caja luego lo enseño con más detalle y aparte de eso quería comentaros lo que veis detrás aquí pero de que me aparte me aparto es bueno aquí está eso es una una master system con su tele y su y su abajo su playstation 2 silver arriba y una super famicom y una ps1 pero vamos no están enchufadas por tenerlo ahí todo junto y recogido bien bueno vamos a empezar pues con lo que es la caja la caja que me vino de china compré dos como estáis viendo ahí dos soportes uno de ellos pues en rojo edición de guía software 4 del mando de guía software 4 y otra edición del mando de si of course hay una edición negra pero no creáis que es lisa tiene su dibujo y no es bonito la verdad bueno este sería los dos soportes que yo tengo que me llegaron de china aquí pues como no tengo mando rojo utilizo el mando pues mando blanco y también le puedo poner el de guía software 5 pero que no pega ni con cola y aquí detrás hay un compartimento bueno el plástico súper suave la verdad está bastante bien de calidad aquí detrás hay un compartimento que yo no uso particularmente que es para depositar pilas por ejemplo no que no te vale para nada dejarla ahí como contrapeso si vale pero que de todas formas por el diseño ya se queda perfecto sin necesidad de eso por ejemplo aquí lo estáis viendo esta es la página del express donde buscando simplemente equipo guán están controles no sé qué pues lo encuentran no hay varios precios ronda unos 7 euros con gasto de envío incluido y bueno estos son los diferentes stands que venden son tres el negro como estáis viendo pues tiene un dibujito que a mí no me gusta y por eso no lo compré y hay que especificar por los colores que quieres pues al vendedor no que más pues bueno aquí enseño un poquito pues también las fotos de los usuarios lo que le ha llegado aquí veis pues éste se lo pidió en negro porque no especificó y lo advierte en sus comentarios y aquí tenemos pues el rojo que habéis visto antes que es el que uno de los que yo tengo y que como digo lo que es la calidad del plástico la suavidad es buena lo único no es un plástico chinoso vamos lo único que bueno que no me pega mucho con el mando que yo tengo la verdad que el rojo yo creo que pegaría bastante más que el de el deseo cips como ahora veréis este el deseo cips como veis la calavera como que es rara verdad la calavera deseo cips del del stand ahora lo vamos a ver en detalle porque es que le faltan los orificios nasales ya no tiene orificios de nariz la calavera no sé si por derechos de autor o por qué pero no los tiene un poquito el color difiere aquí estáis viendo la calavera que también difiere pero la verdad que pega bastante yo tengo aquí como veis un para los stick analógicos tengo dos en dos grips que utilizo para los shooter y la verdad que me da muy bien y me pegaban los verde y por eso lo utilizo el stand de venta en amazon y ya dejaré el elda bueno pues ponerme en comentarios en lo que os parece estos stand chinosos que bueno una alternativa para los que no podemos conseguir los de controller gear y darle un like si te ha gustado el vídeo ya sabéis darle a la campanita si queréis estar atentos a las novedades del canal este vídeo ha sido rápido un saludo a todos y hasta la próxima